Es mi bebé, el niño más bonito, y cuando se camina solito, él piensa en su mamá, él piensa en su papá, es mi bebé, el niño más bonito, y piensa en su hermana. Y piensa en su hermana, y odia un poco a su papá, y odia un poco a su mamá, pero ama, ama, ama a su hermana, nana, nana, está pasionando mi comercio. Y es un parlanchín, como un chistoso que se hizo un papá en la cama. Y es un parlanchín, como un chistoso que se hizo un papá en la cama. Me odia mucho. Es mi bebé. Odia mucho su mamá y su papá. Es mi bebé. Si está tan bebé, tan bebé. Me chocotito, no sé. No sé, pero feliz con su familia. Con su familia. Que consiste en su mamá. Sube, consiste en su papá. Sube, consiste en esa cosa que dice hermana. Es mi bebé. 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 Me de comer. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Mi bebé. Esto. ¡Vaya chacalada! Y me ama mucho a mi mamá Sí, sí, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Su corbata y su zapato Sí, sí, y mire cómo va a trabajar No me lo molestará a mi bebé Nadie, nadie me lo va a decir Un hombre, nadie me lo ponga Un hombre de la familia Tiene el monstruo Un 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 monstruo Gracias.